Mira niño, si tú dices arriba de la pera colorada, cada vez que digas arriba de la pera colorada te voy a dar una moneda ¿Está bien? ¿Eh? Bueno Primeramente te voy a dar una de cinco Di arriba de la pera colorada, una vez nomás Arriba de la pera colorada Mira, ahí te va Ahora te voy a dar una de dos, di otra vez arriba de la pera colorada Arriba de la pera colorada Otra vez, te voy a dar un seguido Arriba de la pera colorada Sí, listo, ahora dimos fuerte porque va una de dos Arriba de la pera colorada Ahí estaba, ahí estaba una de, otra de cinco, mira Otra de cinco, mira Otra vez Arriba de la pera colorada Ahí está, otra vez te cae más Akira Otra vez, di fuerte Arriba de la pera colorada Entre más rápido digas más te llevan las monedas Arriba de la pera colorada Otra vez, vámonos Arriba de la pera colorada A ver, vámonos, aquí van otras dos Arriba de la pera colorada Mira Te quedan otras Arriba de la pera colorada Cada grito es una moneda Otra vez Arriba de la pera colorada Te quedan todas las cinco Arriba de la pera colorada Ahí te va Ahora es más fuerte, más fuerte porque ya va despedida Arriba de la pera colorada Te quedan tres Arriba de la pera colorada Te quedan dos Arriba de la pera colorada Te quedan una Pero fuerte ahora Arriba de la pera colorada Ahora dame un grito de pilón Fuerte Arriba de la pera colorada Arriba de la pera colorada Arriba de la pera colorada